¿Qué es la situación andaluza? Bueno, pues, su compromiso, el habernos arropado también a los dos sindicatos, a las dos organizaciones sindicales, a Comisión Obrera y a UGT, en el proceso largo, tedioso y complicado que estamos llevando, como digo, desde el 14 de febrero cuando firmamos el Plan Linares Futuro. Llevamos 29 meses de andadura, 29 meses de incumplimiento, porque al día de hoy prácticamente los distintos grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C, al que también tenemos que añadir desgraciadamente el colectivo de mayores del año 2001, que todavía no está solucionado el tema suyo del complemento vitalicio, que creo que se va a arreglar en breve fecha en función de que se van a novar las pólizas de una vez. Bueno, pues, bueno, todos los incumplimientos que ha habido desde que el 14 de febrero firmamos aquel… Bueno, yo consideré cuando firmamos aquel plan con Lealcardi y con Enrique fundamentalmente que era un plan bueno para la ciudad de Linares, ¿no? Porque significaba el cierre de una empresa, pero la apertura a nuevos proyectos industriales, a nuevos futuros a la ciudad de Linares. Y eso, desgraciadamente, a día de hoy, pues, tenemos que lamentar que no se ha puesto en marcha. Y no es por el empuje del alcaldes ni por el empuje de los dos sindicatos, sino yo más concretamente lo achacaría a la desidia y a la falta de rigor de la Junta de Andalucía y más concretamente del consejero Antonio Ávila. Miren ustedes, ahora mismo ni el colectivo A, aunque prácticamente están solucionados los temas, todavía no tienen solucionados sus problemas. Todavía llevamos un mes de retraso en el pago de las nóminas. El colectivo B nos han dicho que, bueno, que se ha pasado ya por intervención lo que son indemnizaciones, pero hay un tema fundamental que es las recolocaciones que no se han producido. Y en el colectivo C, que les voy a decir, hay dos incumplimientos manifiestos, que es el tema de la formación que no se dio en su día, para esos proyectos industriales nuevos y fundamentalmente las recolocaciones. Yo creo que Linares con el 50% o algo más del 50% de desempleados en una ciudad que se está muriendo. Pero no solamente Linares, sino Linares y su comarca. Por eso, hoy hemos tenido una reunión de trabajo, el alcalde Enrique y yo, donde hemos estado viendo y analizando las medidas contundentes que vamos a poner en marcha después del verano y que ya el alcalde concretará más en su intervención. Bueno, yo quiero manifestar públicamente el compromiso de la UGT con este pueblo y con esta comarca. Vamos a seguir luchando porque Linares tenga un futuro, igual que cuando las minas se cerraron, llegó los tallares de Santa Ana y luego se convirtió en Santa Ana. Pues cuando ahora Santa Ana se cerró en el año 2010, pues vamos a seguir luchando y peleando para que Linares tenga un futuro para su gente. Y, como digo, para nosotros lo más importante es el plan industrial. O sea, nosotros ahora mismo lo que de verdad echamos en falta son los compromisos industriales que anunciamos a bombo y platillo en el edificio de aquí al lado. Ustedes recordarán con tres consejeros del Gobierno andaluz. Y, bueno, eso es lo que realmente estamos hoy aquí reivindicando. Porque, bueno, el colectivo A y el colectivo B van avanzando lentamente. No al paso que nos gustaría, pero van avanzando en la solución de sus problemas y donde realmente tenemos el problema en el futuro de Linares. En ese plan Linares futuro que tanto y tanto esfuerzo y con tanta ilusión pusimos en marcha. Como digo, si no hay algo concretado antes del verano, tomaremos decisiones más drásticas y luego será el alcalde el que informará de ello en su intervención. Gracias. Les paso la palabra a Enrique Jiménez, secretario general de la Federación Industria de Comisión Obrera de Andalucía. Que cuando haya cualquier compromiso por su parte diga, no, como esto está judicializado, que resuelvan los tribunales. Entonces es que es un arma de doble filo. Es que si ponemos la demanda, pues podemos darle la salida a la Administración andaluza para que escurra el bulto. Entonces preferimos tener y planificar una buena campaña de movilización y seguir con la presión en la calle a los políticos, a los consejeros y al presidente de la Junta de Andalucía. Y de momento, como digo, ese tema lo veremos si ya no queda otra opción. Pero creemos que hay otras opciones antes de llegar a eso. Yo creo que es significativo que en esta rueda de prensa, a diferencia de la de hace dos años y medio, estemos solo la mitad de las personas que estaban en ese acto en el que se anunció el plan Linares Futuro. Quiero recordar que había en esa mesa empresarios y estaba también la Junta de Andalucía, representada por tres consejeros y consejeras, y se manifestó un compromiso firme por el futuro de Linares que hoy por hoy no tiene ningún fruto. Yo creo que hay un retraso evidente en la puesta en marcha de todas las medidas que acordamos hace dos años y medio aproximadamente, para la solución del conjunto de las personas que estaban relacionadas con la producción de Santana, esas medidas no iban encaminadas solo a proteger a estas personas, sino a mantener los ingresos de toda una comarca. La tasa de desempleo que hoy tiene Linares y su comarca es consecuencia de la lentitud y el retraso de la puesta en marcha de esas medidas de protección. Nuestra intención no era solo proteger a los trabajadores de Santana o de las industrias auxiliares del parque, era mantener los ingresos del conjunto de la sociedad linarense para mantener todas las actividades económicas que dependían de esos ingresos. Y hoy la sociedad de Linares, de su comarca, está más empobrecida justo porque durante estos dos años y pico no se han puesto en marcha esas medidas de protección con la suficiente celeridad. Yo creo que después de muchos meses podemos estar hablando de una aplicación paulatina, fundamentalmente de la protección del colectivo A y del colectivo B en lo que se refiere a la protección sociolaboral y a las indemnizaciones. Pero siendo esto verdad, aunque con un retraso evidente y con algunas dificultades, quiero recordar, por ejemplo, que hay un colectivo de trabajadores de la empresa Windal que todavía se ciernen dudas sobre la fecha de aplicación de estas coberturas sociolaborales, pero lo que sí creo yo que es más importante es destacar los incumplimientos, porque a estas alturas no nos lo podemos permitir. Y hay tres incumplimientos básicamente. Uno con el colectivo B, que fundamentalmente se refiere a las recolocaciones y que incluso antes del acuerdo del 14 de febrero se venía manifestando por la Junta de Andalucía que no había problema para recolocar a las personas que componían este colectivo B. Hoy por hoy podemos estar hablando de un cumplimiento parcial en relación con el cobro de sus indemnizaciones que probablemente se efectúe en las próximas semanas, pero no podemos hablar de que se hayan efectuado el 100% de las recolocaciones y, por tanto, hay un incumplimiento de esos compromisos. En el colectivo C, que son las personas que estaban relacionadas indirectamente con la producción de Santana, todos los trabajadores de las industrias auxiliares, había un compromiso de realizar una bolsa de empleo, de aplicarles una formación y de indemnizarles adecuadamente si no habían sido recolocados antes del 31 de diciembre del año pasado. Bien, pues ni han sido recolocados, ni han cobrado las indemnizaciones, ni han recibido la formación, pero fundamentalmente no han recibido la formación ni han sido recolocados, porque las indemnizaciones sí están en marcha para que la puedan cobrar en breve plazo, ya digo, con algún retraso, pero se va a cumplir. No obstante, la formación no se ha cumplido, ni hay planificación para ello y las recolocaciones tampoco se han producido, puesto que, y entro en el tercer capítulo de incumplimiento, el plan Linares Futuro, en su conjunto, hoy por hoy es un real fracaso. Y, por tanto, nosotros lo que venimos a pedir es que se eche toda la carne en el asador para que el plan Linares Futuro sea eso, un plan que garantice el futuro industrial de Linares y de su comarca y dé respuesta a la recolocación de los trabajadores afectados por el cierre de Santana. Dice una frase que se refleja en esa ventana que el plomo es el alma de Linares. Nosotros vamos a ser tan pesados como el plomo para conseguir que se apliquen el conjunto de los compromisos que la Junta de Andalucía adquirió. Y el conjunto significa que aparezcan proyectos industriales para esta comarca que la necesita, que además están pendientes todos los trabajadores afectados por el cierre de Santana y aquellos que dependen en su futuro de la actividad económica que los ingresos de estas actividades industriales garantizarían. Y, por tanto, vamos a seguir insistiendo y, como decía Manolo, después del verano participaremos e intensificaremos, movilizaremos al conjunto de los trabajadores afectados en estas medidas y afectados por los incumplimientos de la Junta de Andalucía. Si estamos nosotros ahora mismo aquí, los trabajadores, la clase trabajadora, los representantes de los trabajadores que aglutinan a todo el mundo y habrá gente que no es ni siquiera de este sindicato, da igual. Queremos aglutinar a todo el mundo. Es absolutamente necesario. Y el ayuntamiento que hace de eso, de ayunta, de ayuntar, de ajuntar. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque el futuro que nos espera es el que todos sospechamos. De triste, de incierto, de pésimo, de porque no vemos luz hacia el horizonte. Y es verdad que estamos desolados. Yo el primero. Pero también digo una cosa. Si nosotros no nos movemos y lo que no podemos hacer es lamentarnos, lloriquear y estar preguntándonos por las esquinas tú cómo lo llevas y contándonos penas, tenemos que pasar a la acción bien planificada, ordenada, organizada, representada y a través de los canales que tienen que ser para reivindicar un futuro. En la parte que tenemos que reivindicar hacia la Administración. Porque, ¿qué pedimos? Estamos pidiendo dos cosas. Una muy general. Una muy concreta. Y aquí se lo pedimos a la Junta de Andalucía. ¿Qué le pedimos a la Junta de Andalucía? Que cumpla con unos acuerdos que se firmaron hace 29 meses. Y tienen dos partes. Una, la referida a las personas. Por eso hay que reclamárselo, reivindicárselo y seguir, por supuesto, exigiéndoselo, porque lo firmaron. Decía Enrique, estamos a la mitad de la mesa. Si es que estamos a la mitad de la mesa, es verdad. Faltan tres consejeros. Además, los que tenían que hacer esto, ¿no? El de innovación, la economía, el de empleo. Todo lo que era necesario para firmar algo que era lo único que podíamos callarnos ante la extinción de una empresa que todos sabíamos lo necesario que era reciclar ese espacio industrial. Y nos dicen, nos dan unas condiciones. Que las personas no se quedan tiradas. Los que están ahí, los trabajadores, no va a pasar nada. Unos tal, el colectivo tal, pum, 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 pum. Y el C no estaría así si se cumple la última parte o la segunda parte del compromiso, o que decía el acuerdo expresamente, la creación o la puesta en marcha de un plan industrial. Un plan de reindustrialización. Porque se nos acaba la economía productiva, la economía matriz que es la que mantiene esta ciudad. Que a las nueve y media he pasado por la plaza del ayuntamiento y me han dado una gana de, yo qué sé. La tristeza. Porque la gente va casi deambulando. Si es que ve a la gente que va a las criaturas deambulando. Y ve a la gente como perdida un poco. Pero no podemos, mirad, podemos exigirle y debemos exigirle, y lo vamos a seguir haciendo, lo que hay que exigirle a la administración como tal. A la Junta como empresa, lo que acabo de decir. Y a la administración, a la Junta como administración, el otro compromiso, que también lo tiene firmado, que es el cumplimiento de ese plan industrial. Porque si no, no hay servicios, si no hay economía matriz, una economía productiva, está claro que los servicios se van mitigando y al final, ¿qué queda? Van cerrando comercios de una tipología y de otro, establecimientos de hostelería, de un tipo y de otro. Hasta que se queda, pues más o menos con los que pueden funcionar, por los salarios que haya estables, o los funcionarios, o las empresas que quedan por ahí, que a este paso hay una incertidumbre y un pesimismo terrible. Pero ante toda esa situación, ya os digo, nosotros tenemos que unirnos, agruparnos. Por un lado, hacer lo que tenemos que hacer como municipio, hasta donde podamos llegar, porque tenemos un inconveniente como municipio, y os lo he explicado en alguna ocasión. Los ayuntamientos son gestores de servicios públicos, entonces no podemos ni asomar la nariz, además, en cuanto asomamos la nariz, nos la cortan desde la Junta de Andalucía, que bien prisa se han dado en achatarrar todo lo que había ahí, sin darle explicación a nadie. Curiosamente, ninguno de los proyectos que han llegado ahí, ninguno ha valido. Y además tenemos una agencia de ideas que tiene ahí como, bueno, pues que viene de vez en cuando. No. Nosotros queremos un papel activo, porque nosotros tenemos y podemos hacer más. Y estamos capacitados, lo mismo que están esos de la agencia de ideas, para que si ellos no lo van a hacer, o por lo menos que nos permitan hacerlo en una parte a nosotros, caminar, que son como el perro lortelano, ni comen ni dejan. Y le dicen lo de los activos y llega el consejero y se hace tal lío explicando lo de los activos, que al final está claro que el que no se activa es él, ni tiene voluntad, y su actitud es absolutamente negativa, como todo este proceso lo ha sido la Junta de Andalucía. Ya digo, ni un solo proyecto ha sido bueno, pero eso está desierto. Eso está desierto. Y ninguno es bueno. Bueno, y hay que probar con alguno, ¿no? ¿Por qué? Y ha habido meses estudiando proyectos. ¿Acordáis de los chinos? ¿Acordáis de los rusos? Yo no sé si serían buenos o malos, pero conforme está eso ahora es peor. ¿Está claro? ¿Me explico? Por eso digo que tampoco he visto, y lo digo así como lo siento, que además que no son capaces, que ahí detrás hay funcionarios, que yo lo entiendo, y con todo mi respeto, pero a eso no les escuece ni ven las caras estas, ni ven, pasan por nuestras calles, ni padecen directamente lo que... Entonces queremos un papel activo, pero los ayuntamientos, por eso es por lo que hablamos, de pedir los activos, determinados activos, y todas esas cuestiones. Pero ni una cosa ni otra, ¿verdad? Te dicen que es que no pueden hacerlo hasta que no... Bueno, bueno, si cuando eliminas los activos, entonces, ¿qué activos nos vas a dejar? Si ya no quedan activos, ¿no? Que son las últimas declaraciones que ha hecho el consejero, que yo no sé... Como no estaba allí, no sé ni interpretarlas, ni por dónde cogerlas, ni... Lo que está claro es que aquí estamos porque él no ha cumplido con su palabra, ni él ni los otros. Y parece ser que el presidente tampoco le aprieta mucho las orejas, o yo no lo sé, o por lo menos, claro, no lo va a decir nosotros, pero... De ahí que lleguemos a la situación, que, bueno, en lo que es la parte de movilización, porque nosotros vamos, ya os digo, independientemente de eso, estamos creando o estamos intentando organizar todos los recursos de la ciudad para trabajar en ese aspecto, para cuando podamos tener ahí activos, a ver cómo se facilita que la gente venga. Porque tampoco es fácil, eso que vengan empresas, ya veis cómo está todo nuestro entorno, el más cercano, el mediano y el más lejano, en cuestión de industria. Es horrible, ¿no? Es la vieja Europa lo que está padeciendo todo esto, porque todas otras cosas se han deslocalizado tantas empresas que fabrican fuera, buscando costes salariales más bajos, que al final, pues mira, esta es la situación que hemos llegado. Y esto es lo que tenemos. Y ahora, lo que os decía el otro día, el que cobraba mil euros antes, hace tres años, parecía un desahuciado de la sociedad, y el que cobra ahora mil euros, pues mirad, ese es el baquetazo que nos han pegado todos los que manejan todo esto. Ahí nos han puesto los pies en el suelo directamente, pero así, de golpe, ¡pum! En tres años, fijaros cómo ha cambiado la mentalidad. ¿A qué nos estaremos adaptando? Vale, que nos apretamos lo que tengamos que apretarnos. Muy bien, si sabemos que esto es global y demás. Pero nosotros también tenemos que exigir y reivindicar lo que sea el compromiso que hay aquí. Venga de donde venga, sea de las siglas políticas que sean, no podemos hacer otra cosa. Y luego, sí, trabajar todos juntos, desde luego, desde la parte técnica, todos los que… Y todos los agentes sociales implicados en lo que es creación de empleo, gastación de empresa y todas esas cosas, que nos estamos organizando nosotros por nosotros mismos, porque veréis, por mucho que lloremos a la Junta de Andalucía, conforme están reuniones también, por supuesto, y demás, y cuando sea menester, y luego otras en las que puede participar ya de un carácter más comunitario, donde ya la gente de la ciudad va a poder participar, porque además queremos hacerlo con originalidad, con naturalidad y, sobre todo, expresando y simbolizando en esas movilizaciones y en esas acciones que se van a emprender, lo que es la lucha de un pueblo unido. Y además no podemos pelearnos entre nosotros. Prohibido pelearnos entre nosotros, porque entonces si nos dividimos, que por eso estamos aquí, por eso queremos esta foto, por eso lanzamos el mensaje que lanzamos, porque detrás hay familia. Y lo que pedimos ya, como os digo, en concreto, terminar ese proceso respecto a las personas, los compromisos, indemnizaciones y demás, con respecto a los colectivos, y un plan industrial para todo Linares, para todos y todas. Y en esa tarea tenemos que ponernos para todos y todas. Y pelear por los derechos firmados y por los derechos adquiridos. Gracias por ver el video.